Aquí tenemos este control digital, el control llegó porque estaba haciendo mal la regulación del DC. Entonces aquí tenemos para simular la entrada de AC de un tacómetro que ellos tienen allá. El tacómetro nos da una entrada de 35 voltios en AC. Entonces aquí podemos verificar, ahí se encuentran los 35. Y en la salida en DC. Y aquí pues tenemos cero en la salida del DC. Entonces a medida que disminuye el voltaje de entrada de AC, entonces se va a ver reflejado un incremento en el voltaje de salida. Aquí podemos ver el voltaje de AC y aquí pues tenemos una carga para poder evidenciar allá. Ya lo que necesitamos es que el cliente ponga en funcionamiento el control para poder definir los valores del potenciómetro de ganancia y el del feedback.